En Irapuato, una administración panista sucedió a otra del mismo signo, pero eso no ha sido obstáculo para que se den tensiones. Las direcciones de servicios públicos, obra pública y oficialía mayor serán auditadas, de acuerdo a lo dicho por el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien dijo que espera no encontrar irregularidades, porque si las hubiera, se actuará en consecuencia. A esto se suman las auditorías que se realizan en las cuentas públicas que dejó el alcalde Sixto Cetina Soto en la administración pasada, así como a la dirección de fiscalización, donde el exdirector Héctor Gómez entregó un permiso fiscal a su familia dos meses antes de que concluyera la administración. Además de la investigación que realizaron en la Dirección General de Seguridad Pública Municipal por otras irregularidades que detectó el nuevo titular de la misma, Francisco Javier Martínez Espinosa. Ricardo Ortiz, en Irapuato, el alcalde. La revisión es en general, todavía no la iniciamos, la Contraloría ya tiene instrucción de hacerlo, sin embargo, con la carga de trabajo que tenemos ahorita con lo de la entrega y recepción, yo creo que esto se va a ir posponiendo un poco. ¿En dónde nos estarían aplicando las autoridades? ¿En dónde nos estarían aplicando las autoridades? Miren, básicamente tenemos lo que son servicios públicos, obra pública y obsidenia media. ¿Mano dura contra las personas que salgan? ¿Con ninguna mancha ahí en esas direcciones? Pues más que mano dura, yo creo que es cuestión de ley, a ver qué nos dicen los resultados, espero de veras que no haya más allá nada de lo que se menciona, o sea, se ha hecho público, pero si sale, pues vamos a tener que actuar en consecuencia. ¿Por qué te acuerdas?